y ya le damos la bienvenida y le agradecemos a taymar haber aceptado la invitación a participar de este programa como está está en mar buen día muy bien buenos días y baile cómo está todo un saludo a tu audiencia gracias por la invitación bueno contenta de tenerte la mañana de hoy porque bueno teníamos días que no hablábamos o al menos no te veía desde un último vídeo que grabaste con el día para para el programa de globovisión al final bueno pudiéramos pudiéramos hablar miles muchas horas sobre este tema tan apasionante tan bonito tan interesante pero quisiera que tú de verdad nos nos dijera compartida con nuestra audiencia que es de qué hablamos cuando hablamos de una tenencia responsable de más cosas bueno fíjate tibair en principio hay varios puntos que como humanos y hablo de humanos porque los animales vamos a clasificar animales y humanos aunque estamos en el mismo reino pero este los animales que son los que tenemos como animales de compañía no pueden deambular libres por las áreas comunes de nuestra comunidad valga la redundancia comunidad común porque porque lamentablemente no podemos controlar todo lo que van a hacer es decir si yo tengo un perro muy miedoso y a lo mejor el mío está suelto y sale corriendo el mío va a huir y si alguien no lo nota y yo lo tengo con la correa puedo tumbarlo puedo tumbar un matero alguien se puede caer cualquier cosa puede pasar y eso hablamos de un accidente sin que podía controlarse con el paseador la correa cadena como la llamen pero ese detalle es uno de los puntos más comunes en lo que es tenencia responsable porque también es entre las medidas de tenencia responsable ser un dueño responsable también implica ponerle disciplina al perro y educarlo corregirlo mi perro no puede ir corriendo detrás de otro a ladrarle a atacarlo porque yo no le estoy poniendo normas es igual que un niño hay que ponerle normas entonces para ser un dueño responsable debemos considerar que todo lo que va a hacer nuestro animal que dañe al otro es nuestra responsabilidad entonces si va a ladrarle o atacar a otro animal ya eso es mi responsabilidad yo yo debo responder por todos esos daños a terceros si mi perro se orina o hace cacas en los pasillos áreas comunes y yo no limpio ni recojo eso eso también repercute en el mal ambiente la higiene mil cosas pero si además el animal ataca o por error alguien se resbala porque piso las cacas o la orina de este animal todo esto implica ser un dueño responsable es decir todo lo que él va a hacer es mi responsabilidad por eso yo soy un dueño responsable si recojo las cacas si limpio las excretas de mí de mi animalito si lo llevo con paseador si es un perro agresivo debo llevarlo controlado y corregido es decir debo educarlo de manera adecuada debe tener un bozal si es un perro que va a morder y además si es potencialmente peligroso puede ser muy amigable pero no deja de ser un animal entonces pudiera tener algún en algún momento un instinto agresivo no porque yo estoy estigmatizando no porque he tenido más accidentes con pudios que con perros potencialmente peligrosos entonces eso respecto a los perros y los gatos para ser un dueño responsable de gatos lo mismo si yo tengo mi gato suelto por todas las áreas de mi condominio de mi comunidad debo entender que si el marca territorio rasga los muebles del vecino hace mil cosas inapropiadas yo debo responder por eso y ser responsable para eso que es lo mejor no dejar que el gato deambule por todas las áreas comunes del condominio y eso también vamos a hablar de los animales comunitarios yo como proteccionista tengo cuatro gatos comunitarios en la planta baja de mi edificio debo ser responsable del área donde coloco la comida eso debe permanecer limpio yo lo debo mantener limpio eso además si mis animales no están castrados es una falta de responsabilidad porque van a orinar van a marcar todo el territorio entonces debe haber un compromiso de las personas que dicen ser proteccionistas que eso pasa muchísimo a mí me han llamado de cualquier cantidad de condominios porque hay mucho olor ameado de gatos esa es la palabra esa es la eso es horrible claro que pasa no esterilizan alimentan a los animales y no los esterilizan entonces todo tiene una solución pero viene desde el punto de responsabilidad no sé si tienes alguna pregunta si he dejado algo en el aire por allí entre las cosas que te he dicho bueno mira ha hecho un resumen perfecto de todas y cada una de las quejas que nos envían a través del servicio de atención gratuita son infinitas y de verdad que creo que aquí la medida es educación y es formación porque tú me acabas de decir que yo tengo que tener un no puedo comprar un perro comprarlo adoptarlo para tenerlo en la casa abandonado descuidado que ladre todo el día y no darle la educación necesaria eso también es mi obligación y es mi obligación para poder tener esta mascota yo tengo el derecho de tener una mascota pero también tengo el deber de hacer todo esto que tú estás diciendo a la mañana de hoy entonces no es solamente en un derecho irrestricto sino que ese derecho tiene limitaciones esto es lo que estoy entendiendo por lo que nos dice no claro fíjate que ahora que mencionas esos perros que la dan todo el día existe algo que se llama ansiedad por separación muchos perros muchas personas normalmente ocurre con perros que están vienen con ansiedad ya de ocurre muchísimo con perros de raza también ocurre con perros mestizos pero lo digo porque es algo como que de generación en generación y ya y ya tenemos la como que es un beagle ya tenemos razas específicas a las que comúnmente les ocurre y es que son animales o que requieren mucha atención mucha atención mucho o sea necesitan jugar por lo menos una hora al día son animales hiperactivos o son animales que necesitan compañía es decir estar con otro perro o con otra o con personas lamentablemente esto se corrige con algunos juegos interactivos hay hay juguetes específicos para eso pero no es por mucho tiempo o sea eso hay que trabajarlo hasta que se logra es decir eso no es que de hoy para mañana ya el perro dejó de ladrar no eso hay que trabajarlo y hacer el proceso progresivo para que el perro entienda que si vas a regresar porque cuando cierras la puerta él cree que te vas a ir no regresas más nunca entonces vive un duelo hace un escándalo molesta a los vecinos y resulta que uno llega histérico porque tiene mil quejas y resulta que es que el perro está sufriendo entonces hay que buscar ayuda de profesionales en la materia estos son adiestradores caminos de médicos veterinarios etólogos que te van a decir mira el problema de él es ansioso el problema de él no ponle juguetes interactivos cánsalo que corra muchísimo entonces eso pasa con muchísima frecuencia pero por desconocimiento la gente termina regalando el perro entonces endosa el problema a otro y no le buscan solución y me ha pasado muchísimo también mira pero es que aquí no ladra no nada claro siempre hay gente en casa entonces hay que evaluar bien qué es lo que está pasando no sé si ya te he contado algo sí bueno son tantas cosas por tantas cosas que tenemos que tener un programa solamente para eso taimar pero para justamente para hablar de esto hemos después de ti viene mónica melis que es veterinaria que es etólogo y también nos va a hablar nos va a hablar sobre las mascotas como soporte emocional porque también tenemos que educarnos todos quienes tenemos mascotas y quienes no para poder entender que en algunas ocasiones hay personas que necesitan tener esa mascota así que mónica después de tu intervención nos va a hablar un poquito de eso y este bueno para seguir el que redondeando el tema viendo todas las aristas del tema de las tenencias de mascotas hay muchísimas gracias por la entrevista gracias a ti por esta conversación tan cálida y que nos llena tanto de luces y